El pirata es el Trichard Oye, ¿de qué es el nuevo evento? Algo del prior oscuro ¿De quién de la Fora Honor? Ay, ¿verdad? ¿Se ha perdido la zona A? Por Narnia Perdiste la zona A Tomaste la zona C ¡Ay! ¿Cómo se agujaba esto? ¡Incredibilis! ¡Ah, chis! ¿Cómo me ganó eso? ¡No, hombre! ¡No, Byron! ¡No, Byron! ¡Ojito! ¡¿Qué pasó, Zeus?! ¡Vásele, compay! Me pregunto si me consigo una palanquita así como de arcade. Se jugará más chido esto. ¿Qué le hice? Pues es que no practica japonés y me echa a mí la culpa. ¿Por qué no practica? ¡No me acuerdo nada de esto! ¿Cómo está, muchacho? ¿Andamos bien? ¡Seu! ¡Seu! ¡Pumas! ¡Guacl! Pero no traicionaré y me viene contigo, sin doble sentido. Te estoy viendo, Zeus. Te estoy viendo. Andamos bien, Zeus. Dame 10 minutos y me voy a poner mal. Me voy a poner triste. ¡Toma el pirata, payaso! ¡Nada! ¡Nada! Lo chant... Lo chantajeó el... ¡Ay, no! ¡Están reviviendo ahí, compay! ¡Ay, perdón! ¡Te pegué! ¡Came, calzón! ¡Ah! ¡Tremendo enfrentamiento! ¡El enemigo! ¡No, chica! ¡No hay enemigo! ¡Ha ido, va de enemigo! ¡Uh! ¡Yo voy contra esos! ¡Incredibilis! ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! ¡Cómo le dio furia! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Aaah! ¡Como... ¡De doble! ¡Pardón, mister! ¡Uiiii! ¡Ah! Mu homogeneous sea el enorme mi 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 n Cuidado Mairon por detrás, cuidado Pirata chapucero Ah, vi tienden ahora, ombra Ombra Corri, 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 corri Ay aguanta Ivon, aguanta Ivon, aguanta Ivon, aguanta Tomaste la zona A Tomaste la zona A Pa, ahí va Al Ta da Perdiste la zona A ¡Ah, no! ¡Ah! 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 No, pégale, pégale bochito, pégale, eso bochito, maldito sistema de estamina siempre se me olvida. Soy bien el pro, propenso a morir, pégale el pirata, pégale el pirata bochito, ahí no es el míster, míster pégale el pirata, pégale, dale, míster, dale. Ah, se me bugeó, qué pégale, tú pido bochito, me sacó de la partida. Me aventó fuera del mapa, qué asco. ¿Cómo? Bugs off momentos. Neta, estoy debajo del mapa. Cómo me muero. ¿Sí? Diablos. ¿Ah, sí? Oh. No, no, voy a saltar, es muy ligeros a lo bestia. Bugs, bats, bats. Estúpidos bots, vengan y matenme Why is he hitting those bots, chale? O rey vivi, o todavía sigo en el campo de batalla Ah, bien, creo que ya me mataron Si Bien, ya Ya, ya reviví Tu equipo se separa Voy, 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 voy Hola, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Voy corriendo sin detenerme Lairon me llamó, llamar, no, cuidado, wow, incredibilis Ah, no, viste, lo bombardearon, yo lo vi todo Chorup Tmmmm Bambi Tmmmm Abi Floor